Fue cerca de las 22.30 horas de la noche de este lunes que se dio la alarma de emergencia en la comuna de Limache. Un incendio estructural se registraba en el hotel boutique y restaurante Las Caballerizas, ubicado en el sector de Los Laureles. Siniestro que con el pasar de los minutos comenzó a propagarse con rapidez e implicó que el inmueble fuera consumido en su totalidad, debiéndose evacuar tanto a pasajeros como personal y equinos que eran parte del recinto, no registrándose lesionados. Una emergencia que para el alcalde de Limache significó un golpe para quienes perdieron su fuente laboral y para el aporte turístico que entregaba el hotel al sector de Los Laureles. Estamos viendo un momento triste porque claramente aquí hay un siniestro que ha afectado a la fuente laboral de 20 personas. Se ha quemado hoy día en la noche aquí en el sector de Los Laureles, el hotel La Caballeriza, un hotel que restaba un servicio turístico, que entregaba una atención de calidad y porque además tenía una oferta turística distinta, potenciada el sector de Los Laureles. Hoy día los animales que residían acá, que los cuidaban, no han sufrido ningún tipo de daño, han sido sacados con anterioridad, no tenemos tampoco que lamentar daño a las personas. Producto de las proporciones del incendio, hasta el lugar llegaron unidades de los cuerpos de bomberos de Limache, Olmue, Quilpue y Villa Alemana, además de diversos equipos municipales y de salud de emergencia. Asimismo, producto de la ubicación del hotel, llegaron dos brigadas de CONAF ante la posibilidad que el fuego tuviera afectación forestal. No hemos tenido ni animales ni personas afectadas, lo que es muy bueno, pero esto también nos sirve para llamar aún más a la prevención, a que tengan cuidado con la electricidad, con parrillas calientes, con las cocinas, para poder evitar esto que se pueden volver además hoy en día en incendios forestales. Así que vamos a cuidarnos, que es lo más importante en este periodo. Fueron varias horas de combate por parte de los equipos de emergencia para controlar el incendio la madrugada de este martes, iniciándose los peritajes especializados por bomberos para determinar las causas de este siniestro estructural en la comuna de Limache.